Música Me llamo Mohamed Barret, soy alumno del IES Bovalar, no era tercero de la ESO. Voy a hablar del libro Las Pujas Rojas traemos la suerte, de Manuel Alonso. Trata de un chico que conoce a muchas pupas y se hace muy amigo de una pelle roja, a la que intentaban matar. Es muy interesante porque es un libro que engancha, es muy entretenido durante toda la historia.